Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en el cual nos vienen a hacer una invitación muy importante. ¿Por qué? Porque es Noche de las Estrellas, ingeniero. Gracias. Gracias, buenos días. Lo que pasa es que esto es una invitación a la Noche de las Estrellas que ya es su séptima edición y es un evento que se hace a nivel nacional en más de 46 sedes al mismo tiempo. Claro, este evento normalmente nace de la, pues ahora sí que, la Alianza Francesa y las Embajadas Mexicana y Francesa de Francia en México y de México en Francia. Entonces, pues en esta ocasión le tocó a Laberinto ser la sede de esta Noche de las Estrellas y pues estamos hablando de la séptima edición. El tema principal es la luz. Va a haber dos conferencias importantes magistrales, una impartida por el doctor Luis Felipe Rodríguez y la otra por el doctor Hugo Aurelio Morales. Ellos, uno es del IPCity y el otro es de la Universidad Metropolitana de Estapalapa. Entonces, vamos a tener dos conferencias muy importantes. La Sociedad Astronómica Potosina también va a tener cuatro conferencias a cargo nuestro. La Observación Astronómica, la Observación con Telescopio. Va a haber talleres en los cuales va a participar la UVM, va a participar el Tecnológico Monterrey, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, otras asociaciones más que han estado también colaborando para hacer este tipo de talleres. Dentro de lo demás, bueno, pues va a haber una muestra robótica también, va a haber una ruta de la luz en las salas de laberinto. Va a haber, entre otras cosas, transporte público. La gente puede tomar el transporte, creo que va a estar ahí en la Alameda, donde ahí van a salir los transportes. Y va a ser gratuito. La entrada también es gratuita, es entrada libre. Y bueno, pues aquí los esperamos el sábado 28 a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Entonces cabe aclarar que usted, si puede irse a la Alameda, toma el camión gratuitamente, llega aquí al Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes, entra gratuito también y tendrá acceso obviamente a las actividades que nos acaba de mencionar. Así es, a todas las salas, van a estar abiertas todas las salas, va a estar, va a haber varios telescopios, va a haber láser para poder mostrarle a todos los visitantes todo lo que son ahí arriba, los astros, las estrellas y todo lo que vamos a observar. Va a haber observación a cielo abierto. Se van a estar pasando algunos vídeos, relacionados con la luz también en la sala 3D. Y bueno, en el salón principal, pues la sala de, va a haber varias conferencias, dos magistrales, como lo dije anteriormente, y las otras tipo de conferencias un poquito más cortas. Y a las primeras mil gentes que lleguen, le vamos a dar una cosa de estas, que es un planetario celeste, para que puedan ver ahí en el cielo cuál es lo que está observando ese día. Es como una guía para que identifiquen qué es lo que están viendo. Exactamente, aquí le muestra por horas, por día, por fecha, y nos va mostrando, ahora sí que en forma muy tranquila, cómo va, cómo se puede localizar cada uno de las, de los objetos ahí en el cielo. O sea, está la invitación para que este próximo sábado venga aquí al Museo del Laberinto de la Ciencia y las Artes, porque habrá muchas actividades, sobre todo, salvar algo de la luz. Sí, también vamos a tener música en vivo, se la van a pasar muy bien, es una gran fiesta, es una fiesta a nivel nacional, y gracias al museo que nos da la oportunidad de hacer este tipo de eventos aquí en la noche, que es la noche de las estrellas. Ahí está la invitación, muchísimas gracias. Gracias.